Pues bueno, estamos llegando aquí al charquito donde hacen snorkel Miren, pensé que iba a ser una moneda de 10 pesitos Porque me dio 65 Y miren, resultó ser un anillito todo viejito Vamos a verlo a detalle A ver de qué se trata Pues el tono era alto, tal vez sea platita Pero muy mugrosa Yo les digo que este charquito no decepciona Aunque están saliendo puras corrientadas Pero sé que hay bastantes joyitas perdidas Y siguen saliendo los aretes, joder, parece que los regalan No, aquí es normal en el charquito Porque como la gente usa caretas y gogles Suelen caerse de los aretes Ya salió otro aretito Miren, la cosa está bastante buena El problema es de que se hizo pozo O sea, de por sí aquí hay un pozo Pero ahora está más profundo Miren, este es tipo souvenir No, 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 este charquito está tupidito de joyas Nada más que hoy sí no se quiere mochar con ellas Porque lo bueno está allá Donde se juntan los peces Yo nomás ando aquí en la orillita Miren, esta tiene pues buena pátina Me está gustando hasta para plata ¡Jingui azul nomás la que acaba de salir! Está re chula y canijo, eh Pero ya tiene agua, lástima Y es que esto sí es una prueba de agua Ya son los modernones Este, ¿qué versión será? Y creo que ya está poquito inflado Sí, miren, aquí ya está inflado Así es de que ya se lo cargó la huesuda Y es que si estos son contra agua Aquí creo que es grieta o quién sabe Pero bueno, son cosas de las que se encuentran Mira más que chulada Es un iPhone Como esta cosa está brillosa Creo que es el iPhone 14 Porque ya hay 15 de titanio Es el Pro Max El de tres cámaras El grandote Yo creo que alguien se vino aquí a filmar los pecesitos abajo del agua Y se le cayó Pero bueno Tienen un 16 o un 15 Eso sí, 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 aguanta más el agua Y por favor desbloqueenlo, eh Para que no tengan que pagar la desbloqueada Pero bueno, ahí está Cosa interesantona Aunque se nos vaya para la basura Pues bueno, una clásica de clásicas Esas pulseritas elásticas Que cómo les encanta perderse por acá en el Caribe, eh Cantidad de cosas hay aquí, eh El problema es que sí, ya me está costando mucho trabajo sacarlas Esta fregadrilla de puntitas apenas alcanza a sacarlo ¿Qué más hay? Y miren, aquí hay otro fierrillo Este, creo que era un anillo Eh, así tipo alambre retorcido Y este sí era un aretito bonito Con piedrita verde Ya iba rumbo a lo bajito Y que me encuentro otro sonidillo Y resultó ser Una arracadita Para variar, eh Uh, la, la Vean nada más que bonito brazalete Ay, chiquitito Lástima que está ya todo descarapelado Pero imagínense encontrarse uno de estos de oro Lleno de diamantes Ah, caray, miren Ya vi algo negrito Y resultó ser Ah, miren, aquí hay una conchita cerrada Tal vez tenga este viva Al rato nos la desayunamos Ja, ja, ja Vamos a ver qué tiene adentro primero Creo que tengo más curiosidad lo que tiene la, la, cómo se llama la conchita Que el anillo Porque anillo se encuentra cada rato Ay, está bien cerrada, eh Esa que está viva Pero bueno, hay que dejarla entonces Ahora sí con el dedito que encontramos Ja, 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 ja Qué burro Pero bueno, ahorita lo vuelvo a sacar Eh, miren, está bonito Es uno negrito Sin chiste Y creo que es tipo spinner Porque miren Ah, sí, miren, ahí está Dando vueltitas Miren, yo creo que ya voy a filmar solamente cosas perronas Porque se me olvidó cargar la GoPro ayer Y traigo, ahí dice, 27% de batería Ja, ja, ja Ya he encontrado unos pasadores de cabello Dos, tres arracadas más Y ya no se quedó ni filmar Solamente cositas chulas como esta, miren Este fue un tonito alto Vean nada más cuántos diamantitos tiene Y nada más sería buscarle el sellito Porque fue tono alto No se lo guacho Pero ya saben que siempre el sello es bien pequeñito Y ya con el celular se lo podemos ver Miren, ya vi Pulta con anillito Vamos a ver Pero este era 31 Y tenía 1.16 Así es de que Este creo que va a ser de acerillo Eh, por el código que me dio Que no le llegó a los 20 Ay, papayas de Celaya Vean Estas cositas Sí, me gusta encontrar Cadenita tipo como Pandora No, no creo Porque la Pandora tiene Eh, como bolitas Y este tiene como circulitos De hecho me encontré una parecida Se acuerdan de la que saqué de Eh, con logotipos de Las, como se llama Egipcia Pero esta nada más son como bolillas Pero era muy parecida Porque tenía aquí muchas cositas Esta creo que es de las patas Eh, y está completita, eh Ah, ya vi anillito, eh Uno blanquito Y pues yo creo que va a ser acero Porque es lo que más abunda Vamos a ver que eres Quiero equivocarme Que tengas por ahí un sellito Escondidito Y... No, eres corrientito Pues como siempre El clima está re loco Acá en Cancún Watch nada más Que nubesotas Están formando acá arriba Ahí es de que Ojalá y no nos caigan rayos Porque los rayos Sí me, me dan mello No, que no tronabas Pistolitas Méndigo anillo Este sí me hizo Yo te sé Estaba requete profundísimo Pero ese era ochenta y tantos Pensé que iba a ser una latota O sea que aquí te puede Y sea platita Porque era todo Ah, no, no va a ser plata Porque ya le vi Que le salieron bolas Así es de que ya se le está botando La pátina que tenía Pues definitivamente Tengo que regresar A esta parte de la isla Porque estoy encontrando Bastantes cositas Mucha moneda Así es de que Si no está tan saqueada Esta parte Miren Resultó ser una cadenita Con un crucifijo Ya también se le ve rojito aquí Está bien mugroso Son piezas antiguas Por eso les digo Que acá casi Yo creo que No han saqueado Porque este tipo de piezas Ya llevan bastante rato En el agua Pero que barbaridad Siguen saliendo Anillitos Este está prietillo Y también me dio buen tono Así es de que Cobre Cobre no creo que sea Así es de que Hay probabilidad De que sea platita mugrosa Pero como siempre Ahí al rato Les dejo El zoom Porque a simple vista No se les alcanza A ver el sello Una estoy bien cegueta Y la otra Pues la mugre Los oculta Otro anillo Igual de viejo Que los anteriores Es que aquí Aquí hay cosas viejas Y cosas nuevas Pero este si está bastante viejo Mira toda la cantidad De arena que se le pegó Me dio tono alto Es de que tal vez Sea platita Pero para encontrar El sello Está canijo Pues bueno Yo creo que con esta Piecesita Vamos a terminar Y también me dio buen tono Está re negrita Ahí dice que también aquí Chance y sea platita Miren es la virgen Ya me han salido Muchos dijes de esto A ver salen con piedritas A ver salen Yo que sé Con más grandecitas ETC Esta está sencillita Esta simplemente Es la imagen De la virgen Y vamos a ver Si le vemos sellito Porque tiene todo El color de la plata Aquí tiene un poquito Ya de arena pegada Ahí dice que Al rato detallamos A ver si sale el sellito Que lo más seguro Es que si salga Porque está muy bonita La imagen Miren Hoy si se les va a complicar Estacionarse a los barcos Está re perro El mar ya se complicó La cosa Ya también por eso Me quiero ir Porque ya miren Las nubes están Arriba de mí Ya el aire se siente Que ya viene el agua Así es de que ya Y yo creo que ya encontré Como 10 piezas Ahí dice que ya salió Para videito cortito A la bestia Era nada más La cantidad de objetivos Que salieron Es que en serio Como uno las va sacando De uno en uno Piensa que llevan Nada más como 10 Pero yo creo que dobleteé Aquí hay como 20 piezas Ya ven Es la segunda vez Que me pasa Dejen hacer Ahora si que rascar Nuevamente Todo lo que tenía aquí Y volver a hacer El recuento Y si miren Y ahorita ya Empiezan a llegar los donadores Ya el charquito Se empieza a llenar Lástima que no pude Buscar adentro Porque estaba bastante profundo Solamente busqué en la orillita Y un poquito por allá Y aún así No me puedo quejar Vean la cantidad de cosas Pero bueno Vámonos recio Porque tengo poca batería Miren Para empezar salió Pues lo bueno Es el iPhone Pero ya tiene agua Watchen ahí la pantalla Está impecable La pantalla Vean nada más De hecho también creo que trae protector El problema es de que Pues ya está infladito Así es de que Este sí ya le entró el agua Creo que es un iPhone 14 Acá tenemos un brazalete Vean nada más Qué hermosura Lástima que lo mismo Es también corrientito Pero bueno Esperamos que el siguiente Sea de puros diamantes Anillos salieron muchísimos Vean Este bueno Es corrientito Es como de Alambre retorcido Este también es de acero inoxidable Este Creo que me dio buen tono Al rato voy a checar Este que creo que tiene chapa Porque ya se está botando Ahí tiene unos chipotes Este pues es uno negrito Sin chiste Acá tenemos otro También sin chiste Liso Acá tenemos Este está bonito Porque tiene bisel Tiene dorado Con blanco Por lo que Esto es lo que creo que va a ser plata Este me dio buen tono Está re mugrosísimo Lo mismo Este miren Ya lleno de arena Tenemos por acá Este casi casi segurísimo Al rato le empiezo a dar unos tallones Y van a ver Cómo se dan los sellitos Pero bueno Ahí está Este sí Definitivamente Vean nada más el trabajo La cantidad de piedritas que tiene Es de que también lo mismo Al rato le busco el sello Y se los muestro Esta imagen de la Virgen María También creo que va a ser plata Por el color que tiene Y lo mismo Esta pulsera Está muy bonita Vean nada más Chulada Creo que también va a ser plata Y esta No Esta sí definitivamente Creo que es cobre Este Cristo Así es de que Vámonos por acá Con más corrientadas Esta es una pulserita elástica Que salen por kilos Tenemos acá Esta arracada Creo que también va a ser plata Tenemos una arracada corriente Esta también es de fierro Esta pues puede quizá plata Y pues muchos aretitos corrientes Como este Esta arracadita Esta que parece un número 8 Una atrapagreñas Y en fin Simplemente estuvo bastante surtidito El día de hoy Y les digo Yo pensé que había sacado como 10 piezas Y al revés Creo que es el doble Pero bueno Es que sí Simplemente Nada más vean la cantidad Es temprano Es temporada baja Y aquí en el mar Se encuentran tanto cosas viejas Como cosas nuevas Y bueno Ya está a punto de acabarse mi batería Ahí es de que No se diga más Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Sonad